Muy buenas que tal gente como estamos sean bienvenidos a este nuevo video de Call of Duty Mobile y en este video vamos a ver algo interesante porque acaba de salir hace mas o menos una hora una nueva caja pero esta caja es diferente a las demás porque esta caja mis estimados cuesta por lo menos el primer giro o tiro 8 cut points y es esta yo me acabo de dar cuenta ya la había visto por ahí pero no se como que no le di el interés pero vi cuanto cuesta y dije loco tengo que tirarle a esto y por supuesto tenemos que grabarla pero bueno vamos a ver se llama caja afortunada mira la felina si no la encuentras o si no te sale búscala así como yo o sea abre la tienda y en destacados ahí debe de salir vale entonces vamos a ver como es que funciona porque dice así obten una recompensa cada vez y sin duplicados ojito ahí entonces vamos a informarnos mejor y esto dice así hay 30 recompensas de varios niveles se garantiza una recompensa por cada jugada una vez que se consigue una recompensa se elimina de la lista de premios el costo de cut points puede variar cada vez que se efectúe el sorteo a medida que se eliminen las recompensas de la lista de premios aumenta la probabilidad de recibir recompensas restantes también habrá puntos específicos en los que se garantizarán recompensas adicionales por conseguir hitos ok caja afortunada mira la felina ojo 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 vamos a ver vamos a ver las recompensas o las probabilidades tenemos esta serap que es como que lo más pro luego tenemos esta holger a ver bueno vamos a ver si podemos verla en grande no creo o si miren miren ojo eh tenemos a esta serap hermano vi una foto por ahí que le salió a uno al primer giro entonces ojo ahí está aquí la holger hermano que preciosa esta holger eh te lo juro luego tenemos bueno de interesantes una pala también está a una 44 ok ni más ni menos ya ojo eh el avatar este avatar está bueno eh pero ya todo lo demás bueno el marco también está interesante hay un gesto también por aquí vamos a verlo como es ok ok bueno no es épico entonces no podemos esperar lo máximo pero creo que está bien está como que como no sé como que diciendo ahí que no yo no fui esto fue esto está acá no sé algo así no me imagino pero a ver como dije ya mis estimados vamos a girarle o a tirarle pero ojo este vídeo puede ser que quede muy muy corto y es que no sé cuánto es el siguiente y como puedes ver tengo 465 cut points entonces no sé si el siguiente vamos el siguiente cuesta 80 pues yo creo que bueno el 80 todavía no pero si cuesta más de 100 olvídalo brother porque ya sería meterme con mi pase de batalla pero bueno vamos a girarle vamos a dejarlo aquí en la serap uff es que esta serap pero imagínate que me salga si ya sería increíble pero vamos a ver espero tú también estés tirando espero tengas por lo menos 8 cut points así que vamos a ello primer giro este si no sé si se gira luego luego ok primer giro por 8 cut points el sorteo este nos va a estar regalando vamos a ver cuánto nos va a dar o que nos da se viene la holger no me va a dar algo ahí medio raro siento te dije loco te dije la mochila son una mochila pa' qué una mochila pa' qué el siguiente cuesta 15 ok me alcanza me sigue alcanzando mientras no pase de 100 no hay problema llegó aquí la cuenta entonces vamos a ello la será la será siguiente giro por 15 cut points el sorteo nos va a estar regalando dame dame la será no o sea qué pasa nada más quiero saber algo yo qué pasa si esto sigue avanzando y llegar a ser realmente me la dará pero bueno a ver 20 15 8 todavía es todavía se puede vamos a ello chavales siguiente tiro por 20 cut points activision dame la será pues dame la será pues no no se va a tener hasta abajo siento hijo te dije loco te dije loco hermano porque no me das a mí también algo muy guapo como los demás no vamos al cuarto loco en fin no pasa nada chavales hola holger no salgo en fin siguiente ya me estoy desanimando la neta por 35 cut points este sorteo raro y bastante barato activision por favor me temas de estos nos va a estar regalando se viene ya ahora sí ya no 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 es que se va a parar acá loco no esto esto me empieza a ver raro e 50 cut points tengo ganas y tengo ganas pero tendré que recargar uno más y que hacemos chavales que hacemos rápidamente piensa y comenta me quieres que gire una más sí o no la neta te digo que si quiero pero lo malo es que os habéis todos mis premios todos 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 son verdes ninguno o sea ni siquiera me de aquí la cereza la pala ni el paracaídas entonces esto pues me desmotiva no pero bueno el que sigue son 50 yo creo que no chavales la verdad es que estuve a punto de hacerlo pero estoy viendo que mi suerte no está espero que te vaya mejor y por cierto acabo de sacar un vídeo jugando con la pkm me encantaría que te pasara saberlo porque ahí es más comentario es más también pues para que me conozcas y eso ya sabemos que la pkm no está tan chida pero te digo es más como para que me conozcas a mí así que de eso se trata y espero que te haya gustado este vídeo tírale y cuéntame que te salió si te sale la setup hermano te voy a te voy a liar toda la vida pero bueno nos vemos en el siguiente y